¡Ahora sí puedes gozar, ahora te puedes vacilar con quien tú quieras! Ya no quiero de tu amor, ni me pueden convencer tus caricias, traíso tu vida. Estos balones a volar, dejaron sus patobas, vendrán los libros. No pudieron regresar, ya no me mandaron, encontraron un buen portito. ¡Ahora sí puedes gozar, ya no me mandaron, encontraron un buen portito! Hacen paz entre los dos, pues que te he detido a Dios, que fue el testigo. Fue un día nuestro amor, el alcojo de tu ser, que me trae lento los castigos. Dos balones a volar, dejaron sus patobas, vendrán los libros. No pudieron regresar, ya no me mandaron, encontraron un buen portito. ¡Ahora sí puedes gozar, ya no me mandaron, encontraron un buen portito. ¡Ahora sí puedes gozar! 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 ¡Ahora sí puedes gozar, ya no me mandaron un buen portito. ¡Ahora sí puedes gozar! ¡Gracias!